A un costado del ejido, el ojo de la punta, se encuentra la zona arqueológica de los petrogravados. Con 1500 años de antigüedad, los petrogravados son una forma de comunicación del hombre primitivo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia teme que estos puedan ser dañados debido a la actividad minera. Sin embargo, quienes están a favor de la mina, consideran que se encuentran en una zona lejana, la cual no se verá afectada. Son cerca de 50 los petrogravados que han sido contabilizados en la zona, lamentablemente, algunos de ellos maltratados. A unos kilómetros de los petrogravados, se encuentra la vieja mina, que fue explotada hasta 1979. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!